Hola que tal gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias pamboleras donde hablaremos acerca de la jornada 6 de la liga de balompié mexicano y bueno amigos comencemos Arrancó una jornada más de la liga de balompié mexicano donde algunos equipos están en aumento y buscando estar en los primeros puestos Mientras los que están en los últimos puestos no logran levantarse y están en peligro de quedarse ahí todo lo que resta de la temporada Así que amigos les comentaremos todo lo sucedido en esta jornada 6 de la liga de balompié mexicano en su segunda temporada Industriales de Naucalpan recibió en su casa al estadio José Ortega Martínez al Deportivo Real Tlamazolán En un partido muy reñido por parte de ambos conjuntos en donde todo parecía indicar que el partido se iba a quedar con un punto para cada club Pero no fue así el gol llegó al minuto 65 por parte del camiseta 3 Cristian Bedoya aprovechando un error defensivo por parte de la visita Con esto el partido finalizó 1 por 0 favor Industriales Naucalpan En el segundo duelo de la jornada el campeón los chapulineros de Oaxaca recibían en su casa el estadio MRSI A Nesa Football Club Cabe recordar que ya la afición ingresó al estadio para poder disfrutar del buen fútbol del actual campeón Nesa sorprendía a los campeones ya que se defendía muy bien Pero la astucia de chapulineros le ganó a la buena defensa de Nesa ya que el gol llegó al minuto 77 por parte del camiseta 22 José Ochoa Con esto el encuentro finalizó 1 por 0 y esto aseguró una semana más de liderato para los chapulineros de Oaxaca En el tercer duelo del día los halcones querétaro recibían en su casa a la unidad deportiva cadereita de Montes al sublíder de la competencia Jaguares Jalisco Donde destacaba una ausencia el futbolista Camga Asís dejó de formar parte de los jaguares con razones desconocidas Este partido cayó la balanza del lado de los pupilos del Loquito García El marcador final fue de 3-0 Los anotadores fueron José Daniel camiseta 99 al 28 y al 89 y Cristian Nieves camiseta 9 al minuto 82 Con esto los jaguares se mantienen en segundo lugar buscando el liderato que lo tiene en estos momentos el campeón Chapulineros de Oaxaca Y para cerrar esta gran jornada número 6 Furia Roja de Jesús María recibe en su casa el estadio Ramírez Nogales Al Atlético Capitalino que hace poco cambió de entrenador tras destituir a Lalo Vacas Unos capitalinos que no han visto de donde para poder revertir esta situación en la temporada En este encuentro dominaron los locales El marcador final fue de 2-1 favor Furia Roja Con esto Atlético Capitalino sigue el sotamero de la tabla general Con esto finalizó una jornada más de la segunda temporada de la Liga de Balompié Mexicano Grandes partidos, grandes equipos y un excelente espectáculo Tras finalizar los duelos les mostramos aquí la tabla general tras haber transcurrido 6 jornadas Chapulineros de Oaxaca es líder general con 5 juegos ganados y un juego empatado y cuenta con 15 puntos Jaguares Jalisco es un líder general, cuenta con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota y cuenta con 12 unidades Furia Roja de Jesús María se encuentra en la tercera posición con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota y cuenta con 12 puntos Pero por diferencia de goles se queda en el tercer puesto Deportivo Real Tlamazolán se encuentra en la cuarta posición con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota y cuenta con 9 puntos Nesa Football Club se encuentra en la posición número 5 con 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas, cuenta con 7 puntos Industriales Navucalpan se encuentra en la posición número 6 con 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas y cuenta con 7 unidades pero con diferencia de goles de menos 4 Halcones de Querétaro no ha tenido una buena participación en la temporada y está en la posición 7 con 1 victoria y 5 derrotas con 3 puntos Y el sotanero de la tabla general, el Atlético Capitalino cuenta con 6 derrotas con 0 puntos y una diferencia magistral de menos 15 golpes ¿Qué les ha parecido esta segunda temporada de la Liga Balompié Mexicano? ¿Quién es su fuerte candidato al título de Liga? Antes de finalizar este video les presentamos el 11 de la jornada 6 de la Liga de Balompié Mexicano Donde destacan este 11 industriales Navucalpan con 3 jugadores destacados en la jornada Cristian Bedoya, Humberto El Rojo y Cristian Agosto Y también se encuentra el entrenador de industriales como el DT Ideal, el es Ricardo Carvajal ¿Les gustó este 11? ¿Ustedes quién quitarían o ustedes a quién pondrían? Aquí los leemos en la caja de los comentarios Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, pero antes de finalizar este video no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales Que es Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Blogger y TikTok Nosotros somos Noticias Pamboleras y nos vemos en el próximo video Hasta pronto